Bienvenidos a un nuevo video Vamos a jugar a Sachi Jam Vamos a... Bueno, mejor os dejo estos anuncios Bueno, vamos a jugar a Sachi Jam Como se iba diciendo Vale, perfecto Vale, vale, vale ¡No! Nos han partido ¿Corre? Vale, vale, vale Vale, nos han matado Este juego a mí no se me domina muy bien Si lo veis, es muy divertido el juego, ¿eh? Tienes que ir ahí Vale Perfecto ¡No! ¡Por los pelos! Me la he jugado mucho Vamos a cambiar de la chicha porque sí Este no quiero Quiero este No, esto Ese no, es que no lo encuentro Bueno De igual, vamos a pillar este pavo Este anuncio lo habéis visto, lo siento Ah, soy tonto Ah, soy tonto Es que la verdad es que soy más tonto ¿Qué? Sí, no me ha tocado ¡Corre! ¡Corre! Es que es que es muy difícil esto, ¿eh? Cinco partidas más Y paramos, ¿eh? Os digo, este juego se llama la salchicha ¿Vale? Por si no lo sabíais ¿Faltan cuatro partidas? ¿Tú, qué son? Qué sonido ¿Cómo encerrado? Unos 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 Vale, esto era muy difícil Faltan dos No demoro siempre, falta una Esta es la última, definitiva Me voy a concentrar Concentrado No puedo hacer cagadas Esta es una cagada Me debería haber esperado Bueno, adiós Espero que apoyéis este vídeo Le deis like, suscribiros Compartidlo Y adiós